MDV Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de prisión Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu madura Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de prisión Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu madura Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón